¿Quién no se ha desesperado alguna vez intentando explicarle un problema por teléfono a una máquina? Estás esperando, te sale el contestador automático, te sale la musiquita y luego se corta la llamada por lo que sea y a lo mejor has estado como, yo que sé, 10-15 minutos esperando. Yo al final siempre acabo hablando a la máquina a gritos. Muchas veces lo que consiguen las empresas es que te olvides de que has reclamado. Para evitar las molestas respuestas automatizadas a los clientes que quieren poner una reclamación, el Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley con el que obliga a las empresas a tener una persona real en el servicio de atención al cliente. Además limita a tres minutos la espera máxima y obliga a resolver las reclamaciones en 15 días. Lo ha presentado el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Se prohíbe que cualquier empresa utilice como medio exclusivo de atención al cliente un sistema robotizado. La idea es acabar con los laberintos burocráticos de muchas empresas para impedir el derecho a reclamar de las familias que pierden una enorme cantidad de energía, tiempo y dinero en el proceso y a veces acaban renunciando a él.